8 años de ponerle ritmo a su vida y a la tuya porque para bailar cualquiera, pero para sentir y vibrar con lo que hacen solamente ellos todo México ha bailado con ellos y han sido inspiración para muchos más y hoy no será la excepción más que un baile recibe el espectáculo hecho ritmo y baile esto es Angar Tejano Angar Tejano ¡Buenos años! este es el espectáculo de Angar Tejano la pista está lista y la música mi ensayo Angar Tejano el que va a ser caravilla que no se escucha ese escándalo las manos arriba, las palmas arriba señores eso, muchas gracias a la gente que está aplaudiendo el mejor grupo en lo que se refiere a la obra de Hanna bailando para ustedes Angar Tejano la música cuando tenía dinero las muchachas me buscaban quería estar conmigo me quedaba de emoción ahora que ya no tengo ni las perspectas maítricos acerca ya no tengo diversión la música para darme diversión la música se me parara el reglador que ya no se me para que ya no se me para Que garamba me pasó Que ya no se me para Que ya no se me para Y una boca alrededor Y una boca alrededor Que ya no se me para Y una boca alrededor Y no se escuchan las palmas ¡Venga! 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 Gracias.